Buenos días a todos y a todas. Acabamos de terminar una jornada más de trabajo entre los equipos técnicos de Prosperidad Social y la Alcaldía de Medellín y queremos darle al país un informe, un parte de trabajo conjunto por encima de ideologías, por encima de temas políticos. Nos hemos unido para llevarle bienestar a la gente, que es nuestra misión y que es lo más importante. Bueno, ese es el objetivo, Gustavo. Yo he sido claro en decir que las metas nacionales se logran con la inversión desde los territorios, desde la Alcaldía de Medellín y lo hemos hablado con Gustavo como director del DPS, la importancia de temas como la lucha contra el hambre y cómo articular programas como los que tiene el Gobierno Nacional, más los nuestros, de cero hambre, temas también de jóvenes alrededor de lo que hacemos con parceros para darles oportunidades y otros y asistencia a las comunidades más pobres y más vulnerables. Yo siempre lo he dicho, aquí más allá de ideologías, de que si la izquierda, la derecha, el centro, para mí es trabajar desde el sentido común, llevar las oportunidades y que muchas veces las ideologías dividen, en cambio los valores unen. O sea que gracias a vos, Gustavo, por estar en Medellín, con todo tu equipo técnico, ya quedan los equipos trabajando. Esperamos que toda esa concurrencia de recursos entre lo nacional y lo local se note justamente para ir superando pobreza en nuestros territorios y vamos a seguir trabajando juntos. Gracias por estar aquí. Yo sé que tanto usted como yo estamos sorprendidos de lo que acabamos de ver y escuchar. Sobre todo de escuchar a estos dos personajes que los que han seguido el tema político de cerca saben claramente estos dos personajes que representan. Gustavo Bolívar, director del DPS, que ha sido uno de los mejores soldados o el mejor soldado del gobierno de Gustavo Petro y el señor Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, uno de los mejores soldados de la oposición del partido Centro Democrático, de esos que le hacen tanto contrapeso al gobierno de Gustavo Petro. Y nos sorprendemos, ¿por qué? Porque están juntos y esto obviamente nos va a sorprender porque son dos personas que representan corrientes políticas completamente distintas. El primero, Gustavo Bolívar, que representa lo que llaman la izquierda en este país y el señor Federico Gutiérrez, que representa lo que llaman la derecha, dos polos opuestos, pero en esta ocasión están juntos y según ellos y sus palabras, más allá de ideologías políticas, más allá de colores, de tintes políticos y de pensamientos políticos, están unidos por una causa que es trabajar por el hambre y el bienestar en la ciudad de Medellín. Mis amigos, esto completamente no nos debería sorprender porque debería ser algo muy normal, normal, porque es un alcalde y es el director del DPS que deberían trabajar en conjunto sin ningún problema. Pero resulta que en un país políticamente dividido como Colombia, esto nos sorprende porque que se sienten dos personas que, entre comillas, rivales políticos a hablar del público, no se ve todos los días y esto de alguna forma nos tiene que gustar, nos tiene que caer bien esta actitud. Así algunos digan, ay Peter, pero para mí eso es pura hipocresía. Otros dirán, ay Peter, pero para mí eso puede ser estrategia política. Hipocresía o estrategia política o lo que sea, esto le envía un buen mensaje al país, esto le envía a la gente mucha esperanza. Y sí, y que si es hipocresía o si es estrategia política, que gane el pueblo, que gane la ciudad de Medellín, que gane esa lucha contra el hambre y que gane esa lucha para trabajar por el bienestar de las personas que necesitan ayudas. Necesitamos ver más cosas como estas, más políticos que independientemente de lo que ellos piensen políticamente, se unan de vez en cuando y le hablen al público, le den esperanza al público de que las cosas sí se pueden hacer bien, de que se pueden trabajar en conjunto independientemente de lo que pase en la política y que siempre el objetivo debe ser el bienestar. El bienestar para la gente, que la gente sea la que gane, la gente que vota, la gente que lo sigue, la gente que está siempre pendiente de sus cosas y que siempre está esperando resultados positivos, obtenga algo de vez en cuando. Así que en particular a mí esto me gusta y si esto es por el bien de la ciudad, si esto es por el bien de las personas que más necesitan, bienvenido sea esta alianza, este trabajo en conjunto de estos dos personajes y que gane la ciudad de Medellín y que gane la lucha por el país. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? Dejen sus comentarios, sus opiniones, compartan el video y nos veremos pronto en un próximo video.